Hola, un saludo para todos los amigos y amigas de la bisutería. En esta ocasión les queremos hacer un video guía sobre cómo costear sus accesorios. Es un tema un poco complejo, no queremos intrometernos como en la forma de trabajo de las empresas. Lo más importante es que cada cual le da el precio y valora sus creaciones según su criterio y su contexto. Pero nosotros queremos hacer un pequeño video guía porque algunos de nuestros clientes y clientas nos han cuestionado, nos han pedido que les colaboremos con este tema. Entonces, basados en nuestra experiencia de empresa, vamos a comenzar con ello. Lo primero que podemos hacer es tomar el peso del producto. Esto es muy bueno cuando estamos trabajando con mostacilla checa, con Miyuki. Cuando tenemos un conocimiento de los cerrajes con los que vamos a trabajar, en este caso les vamos a hacer el ejemplo con unos pequeños topos. Estos topos son de Miyuki, es una especie de tejido en espiga. Son unos topos muy comerciales, como en una forma triangular, que tienen un herraje de oro golfi. Vamos a hacer el ejercicio con ellos. Todo esto está especificado y está más completo en nuestra página web videcol.com. Entonces, primero, peso del producto. Segundo, costo promedio. Este es el costo promedio de los insumos. Nosotros determinamos, basados en el costo del Miyuki en la ciudad de Medellín, y a los colores que trabajamos, estamos trabajando una gama de colores entre económicos y medios. Entonces, determinamos que el costo promedio de este producto, de todo lo que hay acá, es de 3.300 pesos. Eso ya es muy variable, ya depende del tipo de material, de los insumos que ustedes trabajan. Les puedo adelantar que acá en Videcol vamos a adelantar, vamos a hacer talleres sobre costo de productos. Son unos talleres económicos a los cuales pueden acceder nuestros clientes y alumnas, en los cuales les vamos a hablar más a profundidad de formas de costear los productos. Entonces, tenemos primero, peso del producto. Segundo, costo promedio. Determinamos que va a ser de 3.300 pesos para estos topos de Miyuki. Después pasamos al tercero, mano de obra. Estamos teniendo en cuenta que una mano de obra integral, aquí en Colombia en el momento, la estamos valorando en 7.000 pesos, una obra en nuestra empresa. Después pasamos a una parte de la ecuación que es un poco también compleja, que se llama hecho con amor. Esto es muy importante, porque en el tema de la bisutería, en el tema de las manualidades, por lo general el artesano pone, o artesana pone mucho amor en todo lo que él ahora, y son cosas...